Rallando el sol Me despedí bajo la brisa Y ahí me acordé de ti Llegando al puente Del puente me devolví Bañado en lágrimas Las que derramé por ti Jesús los ojos Los que tiene esa mujer Bonitos modos Me tiene para querer Que por ahí dicen Que a mí me robó el placer Hay esperanza Relate si eres querer Música Y a mí que me importa Que no la dejen salir Y a mí que me importa Que no la dejen bailar Cuatro huellas quieren Gobitas que dan lugar Que van saliendo Como las olas del mar Música 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 Música